Ahora con Sergio Mayer, porque Sergio Mayer resulta que andaban unos rumores en donde decían que la daban denunciando y que no sé qué, que encarcelado y que la habían metido al bote y estaba como fuerte el rumor, ¿no? Pero resulta que tuvo por ahí, y esto pasa muy seguido, y la verdad en ese aspecto sí pongan atención, querido Curicón, porque andan robando las líneas del WhatsApp, o sea, te andan robando el número. O sea, cuidado, te mandan alguien desconocido, te manda un link o con el nombre de alguien conocido y lo descargas y se roban toda tu información. Aquí Sergio Mayer explica lo que estuvo pasando, ¿será que se estuvo encarcelado o no, como se anduvo diciendo? ¿Y qué pasó con su línea telefónica? Y pues habla sobre el tema de este documental de La Luz del Mundo, en donde sale ahí vinculado, y el libro de Anabel Hernández. Vamos a ver qué dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A través de este video quiero denunciar el hecho y advertir a usuarios de redes sociales y a fans del riesgo de abrir enlaces donde dicen que fui detenido y así van a poder evitar que sean víctimas de la ciberseguriencia y le roben sus datos. En los últimos días han estado corriendo noticias derivadas de acusaciones en un libro de una periodista y también basadas en imágenes de una serie de Netflix. Ya saben a qué me refiero. Ahora corre el rumor de que fui detenido y encarcelado. Todo eso es mentira. No hagan caso de eso. La periodista solamente vende libros. A eso se dedica. No tiene nada que pueda presentar en mi contra más que dichos, chismes y diretes. Y si tiene, si las tiene por ahí, como dice, pues que haga la denuncia correspondiente a las autoridades y no solamente esté lucrando y utilizando mi nombre en sus novelas de ficción. ¿Creen de verdad que es casualidad que al final de sus presentaciones de su libro, la periodista pide que no voten por mí si voy por algún cargo público? A ver, con respecto al documental de la luz del mundo, ya está más que aclarado. No pertenezco ni he pertenecido a ningún movimiento religioso. Ese día conocí al líder de la luz del mundo y ahí mismo transmití el fenómeno social del que estaba lloviendo. Yo fui testigo. Yo no participé ni autoricé dicho evento. La única que podría darle respuesta con respecto a este tema, yo creo que es la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Ella les va a poder aclarar todas sus dudas. Y todos los días me tomo fotos con muchas personas. Los conozco todos los días, yo no sé quiénes son. Y eso no me hace ni socio, amigo o cómplice de nadie ni de sus actos. Y si hay alguien que tiene evidencias de comprobar lo contrario con respecto a mi participación en ese evento o que soy parte de ese movimiento religioso, los invito a presentarlas. No es casualidad los ataques y calumnias en mi contra. Justo en vísperas de unas próximas elecciones para el 24. A ver, en política no hay coincidencias. La intención de dañar mi imagen y reputación con noticias falsas es porque quizá esté incomodando algunos grupos de poder que me pueden ver como una posible amenaza en el contexto electoral. Y por eso recurren a noticias de campañas sucias para desprestigiar y descalificarme a través de historias inventadas. Quiero advertir a los medios para que estén atentos de quienes usan sus nombres y marcas para engañar a la gente. Especialmente a El Universal y al Milenio, donde se supone se publicó la nota de mi detención. Aquí ando, siempre atento como siempre dando la cara a todas las calumnias y mentiras que giran en mi entorno. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y bendiciones. Bueno, pues ahora lo estamos viendo. Miren, sí tuvo que ver con el tema del evento, la luz del mundo y lo que supuestamente Anabel dice. Yo ahí sí no sé, porque yo no duermo con Sergio Mayer. O sea, yo ni quisiera dormir con Sergio Mayer. No sé, ahí sí yo no puedo opinar al tema. Pero son cosas que salieron en este documental y en este libro. Aquí nada más lo único que me causa como raro es que diga que si Anabel tiene las pruebas, pues que haga la denuncia correspondiente. Pues Anabel no trae intención de meter a nadie a la cárcel. O sea, se me hace un poco como ilógico el comentario. Al contrario, si yo estoy tan molesto, porque aparte ya dice que va a ir en contienda en el 2024, si va a la selección y él quiere lanzarse un cargo político, pues yo creo que si yo sería el primer preocupado en callarle la boca a alguien que está saliendo a escribir mil cosas feas mías y que me están vinculando con cosas tan horribles. No hay denuncia por parte de Mayer. Y creo que si son mentiras lo que dice Anabel, pues sería el primer interesado el imponerlo. Efectivamente no están dejando nada bien parado a Mayer. Yo al final del día dudaría, dudaría. No tiene la empatía de la gente. Tiene, obviamente, a un grupo. Tuvo en su momento un grupo de personas que vieron un reality y que esas personas son llamados millennials, muchos de ellos, y que ellos se han comprobado que son personas, y no es meterme con ellos, ni mucho menos, ni es hablar mal, es solamente los millennials lo que hacen es, por ejemplo, ahorita el de moda lo quieren. Ese de moda se pasa, viene otra cosa de moda, y ahí están, y así están, y así están, y así están. Entonces no puede él como asegurar que sea un mercado tan fiel o leal para poder, para que voten por él. Entonces, ahí la cosa está fuerte. Ahí está Sergio Mayer, pues dio la cara, sacó este video, y dice que él no tiene nada que ver en lo absoluto, en todo lo que se le está tildando. Michelle G.S. Mayer, todos hablan mal de él, porque por algo será, dice Lore Sánchez. No es lógico, es mejor que la periodista vaya a denunciar, a vender libros, lo que ella, ¿qué dice? Lo que ella, ah, y se me fue, busca es lucrar, dice por acá. Ahora resulta que él, que es el político que todos esperaban. Ajá, también, después de ser diputado, volvió a postular, si nadie votó por él, ni por Alfredo Aram, y Sergio Mayer anda en cosas raras siempre.